Bonito, todo me parece bonito, bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, que bien se ve el mar, bonito es el día, que acaba de empezar, bonita la vida, respira, 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 mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa que vivirá, si ya no le interesa, que seguirá si no vale la pena, se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra, la vida es un chiste, un triste final, un futuro no existe, pero yo le digo bonito, Bonito, todo me parece bonito, bonito, todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día, bonita la verdad, no suena mentira, bonita la amistad, bonita la risa, bonita la gente cuando hay calidad, bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pende, que habla y no miente, bonita la gente, por eso yo digo bonito, todo me parece bonito. Bonito, todo me parece bonito. Bonito, todo me parece bonito, que bonito que te va, cuánto te va bonito, que bonito que te va. Bonito, todo me parece bonito, que bonito que te va. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!